Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo encontrar URL intercambio Steam. Abre tu aplicación de Steam. Allí, pulsa sobre tu nombre de perfil para luego elegir la opción Actividad. Aquí da clic en la línea Ofertas de intercambio. Después, pulsa en la pregunta en quién puede enviarme ofertas de intercambio. Ahora, en la parte inferior, puedes encontrar la URL de intercambio de Steam. La puedes seleccionar y copiar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 Gracias.